Siempre necesitas alguien que te ayude. Multicaja, estamos contigo. Faltan 11 días para que termine la liga. Tres partidos en los que el Real Zaragoza se juega la permanencia en primera. El primero de ellos esta tarde en Anoeta. Así que 200 aficionados aragotistas lo han dejado todo para apoyar a su equipo esta tarde. Roberto Simón y Enrique Artigas. Pues otro 50, va. Tú, número 2. Vale, gracias. Vamos a poner el cartón. Mirad el número que tenéis arriba. Agarremos seguramente a los que el otro. Tiene que ganar, ¿no? Tiene que ganar, ¿no? Futuro a una carta y nosotros lo estamos viviendo desde dentro. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! Si quieren vivirlo ustedes también con nosotros, quédense esta noche con Unidad Móvil. ¡Qué bueno! ¡Gol! 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 Ángel Mariñosa, representante de la Federación de Peñas en este autobús. ¿Cuánta gente ha venido? Pues este es el tercer autobús. Vamos tres autobuses. El público se ha animado. La Federación ha tenido también el detalle de casi casi regalar el viaje. Ahora vamos a repartir las entradas. ¿Cuánto cuesta cada una? Cada una ha costado 25 euros. 25 euros, o sea que la gente más o menos ya ha gastado unos 30 euros por venir. 30 euros, exacto, con el viaje. Aquí una. Bueno Marisa, ¿a qué se dedica usted? Pues soy comercial, soy vendedora de chucherías. Por la tarde fiesta, me voy a ver el Real Zaragoza. Y nosotros es un empate. O sea que hay que ir a animar. Caballero, que se duerme. Sí, no ha dormido de los nervios del partido. ¿No ha dormido de los nervios del partido? Sí. ¿Tanto le afecta a usted, eh? Sí, claro. ¿Y esta temporada cómo la ve? Joder, no. ¿Usted suele viajar o viaja porque la situación es especialmente complicada? Sí, porque la situación es complicada. Pero tú eres uno de los hinchas más hinchas de todo el autobús. Porque llevas aquí un tatuaje del Real Zaragoza. Y además en el móvil, ¿qué llevas? La Real. El fondo de pantalla de ahí está. ¿La bandera es vuestra? Sí, sí. ¿Y cuántos partidos lleva esa bandera? Tiene muchos años, ha estado ya en varias finales. ¿Realmente estáis pesimistas, la afición? No, no. Si no, no estaríamos aquí. No, hombre, pero con un empático... Tú estás trabajando. Sí. ¿Y has pedido permiso hoy para venir? Sí, claro. Hay cosas importantes. Primero el Zaragoza y luego el trabajo y eso. Bueno, es importante si tenemos Zaragoza. Claro. Son las 5 y 5, entonces hacemos una parada de 15 minutos, hasta las 5 y 20. Están ustedes un poco resignados y un poco enfadados, veo. Las dos cosas. ¿Por qué? Hostias, ¿por qué? Porque no se puede perdonar la vida a los dos. Porque nos estamos jugando una categoría sin hacer nada. ¿Sufren mucho siendo zaragocistas? Sí, demasiado. Este año sufro demasiado, pero demasiado. Pero hay que venir. Y lo voy a anotar. Si baja segunda, yo soy yo no te voy a decir el carnet. Sí, ¿por qué? No, porque no va a renovar. ¿Por qué? No va a renovar. Una cosa es el zaragocismo y otra cosa es que el equipo no funcione bien. ¿Si baja segunda va a desaparecer el Zaragoza? ¿Desaparece el Zaragoza? Mira, que nos duelan las entrañas. ¿Qué? De acuerdo. ¿Que si baja segunda desaparece? Que nos pueden duelar las entrañas. ¿Que si baja segunda desaparece? Pero la afición tiene que estar siempre. ¿Pero que va a desaparecer? Apoyando a lo que es nuestro. Bueno, para usted muchísimo más trabajo que el Zaragoza, por ejemplo, esté teniendo una situación tan complicada como la que tiene, porque tiene más gente y más trabajo para ustedes. Por supuesto, la gente se anima mucho más. Sí, ese no te hace 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 mucho más. Ángel, hemos visto también aficionados jaragocistas que llegaban en coche. Sí, eso es porque la gente quiere mucho más. Sí, eso es porque la gente quiere mucho más. Ángel, hemos visto que la gente quiere mucho más. Sí, eso es porque la gente quiere mucho más. Es que estamos muy parejos. Es que estamos muy parejos en la tabla y es como el otro día la rompa. Pero bueno, a mí sí es suerte. Son casi las 8 de la tarde. Hemos dejado a los seguidores del Zaragoza dentro del campo. Y nosotros vamos a seguir el partido en lo que sería, para que me entiendan, el Rogelios de la capital de Honostierra. La venta de curro. ¿Cómo han celebrado el gol, eh? Hombre, ya verás. Está histérica, está esa enfermedad. Estás por un favor, hermano. Quiero decir que... Yo que soy histérica. ¿No se jugará a favor del gol? Nos van a dar más espectáculo así, porque se juegan más. Yo creo que sí. No, 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 no. No, 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 no. Tenéis que jugar la vida en Valencia contra el Levante. O sea, no tengo ninguna esperanza. El mazajo del domingo, el mazajo de hoy. Y ahora vuelve a casa y mañana a trabajar. Mal, ¿eh? Mal. ¿A qué hora empezamos mañana a trabajar? A las 6. A las 6. Lo que se hace por el fútbol, ¿eh? Sí. Hasta que no haya más remedio habrá que intentarlo. ¡Maragoza nunca se vive! ¡Maragoza nunca se vive! Han pasado solo 12 horas del chasco de la derrota contra la Real, pero la afición ya hace cola para conseguir entradas contra el español. Vinimos aquí la afición contra los Osasuna a dejarnos la pila aquí, como siempre, mal. Ahora con la Real Sociedad, pues mal. Aquí la afición responde. Mira, para desemplear una de 5 euros. Déjame la tarjetita, por favor. Puede ser de aquí, de esta parte, abajo del todo. Aquí valen 8, ¿eh? Detrás de las porterías es lo que vale 5. Sí, por la parte de abajo. ¿Dante o sur? Para allá, pero para abajo. ¿Mucha gente esta vez o menos que contra los Osasuna? No, no, igual, igual, ¿eh, Omar? Yo pensaba que eres, pero no, no, la gente está... Me has dado ahí, pero en la parte de abajo, ¿no? Sí. Los que estamos parados, que cobramos 420 euros al mes, que llevamos casi año y medio en el paro, vinimos aquí con dos cojones a animar al Zaragoza. ¿Tú dejarías de comer por ir a un partido al Zaragoza? Por supuesto que sí, y te dormí. Y yo me he hecho kilómetros y kilómetros en tres finales de Copa del Rey. En la recopa hasta París. Lo único que hace falta es que la afición del Zaragoza responda. Lo mismo que respondemos los zaragozanos, que le dicen dos cojones. Y si me emociono es porque siento al Zaragoza en mi corazón. A los que somos en Zaragoza es como la vida del final. Es nuestro equipo, es nuestra ciudad. Y una ciudad como esta y una afición de primera no merece un equipo en segunda división. Adiós, chavales. Y yo para Zaragoza hasta la muerte. Andoni, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esperando al domingo, pero bueno, hay una gran noticia. Si volvemos otra vez a... Esto no falla, que es la afición, ¿no? Esperemos que el domingo esté lleno a la romareda y que los jugadores no tengan en estos dos partidos el miedo a ganar. ¿Qué pasa, pequeñín? Pues a sufrir hasta el final. ¿Tú lo crees? Ojalá. Ojalá. Pero, oye... Pero que no dan la cara como la dabais vosotros. Este ha sido un... A pesar de que no ha nacido aquí, ha sido un patrío total por Zaragoza. Quería hacer una foto y saludarlo. Pues áudale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Puedes sacar una foto? Yo creo que sí que pueden luchar y que lo pueden conseguir, pero es que... Algún día llegaremos. Algún día llegaremos. Volver otra vez donde estamos. Un símbolo del zaragocismo, esta plaza. Fíjate, todas las copas, las recopas aquí, la afición se ha bañado en esa herramienta. Y ahora, en este momento, estamos sufriendo. ¡Hombre, Juan! No estamos a la misma altura, no podremos estar. No, por eso. No me refiero a la altura física ni a la cerebral. Nada, en general. O sea, has visto que elegante. Tan elegante como en el centro de campo cuando jugaba. Vamos a tomar un café, ¿no? Creo que mejor, ¿no? Sí, un cafetito, sí. Ganar los dos partidos es limpieza psicológica. Sí, claro. Pero no podemos quedar como descensores del Zaragoza. Me gustaría que esa gente que va a jugar, que son de fuera, se note que aquí sí está jugando mucho. Yo voy a sufrir, como se suele decir, en silencio. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Canario, buenos días. Hola, buenos días. Usted es otra leyenda alrededor del Zaragoza. Hombre, claro, ya he pasado muchos años de mi época. ¿Cuántos años jugando en el Zaragoza? Pues cinco años, de 63 a 68. He ganado bastantes copas, las primeras copas que ganó el Zaragoza entonces. Esta la gané yo. Esta fue Carranza. Se pesa un muerto. ¿De qué año puede ser, aproximadamente? 65 por ahí fue las primeras copas que gané. Y ahí tenemos las del generalísimo, que están allí encima. Las primeras que ganamos nosotras. Las primeras que ganamos contra el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Esta es la copica de fe, ganamos nosotras Valencia 2 a 1. A los 18 minutos se va a registrar el primer gol. Éramos una pandilla de amigos, éramos como hermanos todos. Nosotros salimos acá para jugar fútbol, a divertirnos, a divertir a la gente. Yo espero ganar al español. Canario, gracias. Un placer conocerle. Igualmente. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Después de la derrota en Al Noeta, el Real Zaragoza recibe hoy en la Romareda al español con la obligación de ganar si quiere mantenerse en primera división. La afición va a ser el jugador número 12 que necesita hoy más que nunca el Real Zaragoza. Hola, Miguel Ángel Almanzor. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal presidente de la Peña de Barbastro? Amdón y Tadrún. Son para 30 que vienen de Barbastro. Venimos 36. Somos zaragocistas. Sois los censes y zaragocistas. Y el Zaragoza representará, bueno, nosotros tenemos ya, vamos, para 17 años de Peña. Zaragoza, dale, Zaragoza, dale, Zaragoza, dale, dale. Muy rápido. Muy rápido. Vale, 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 vale. ¿Hay ánimos? Sí, 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 muchas gracias. Muy buenas. Juanito. ¿Han de dar juntas o qué? Sí, sí. 2-1 y en el último momento un penalti y gol. A mí la fita, y la fita de Uche se la mete porque vale el tío para que meta uno y quiera atarlo de la pata. Escuchamos, no vamos a bajar, pero si bajamos nuestro objetivo imprescindible es que Agapito diga algo y afición, 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 afición. Es que, Pedro, veo muchas caras de preocupación. No te puedes ni imaginar. Lo vivimos, militamos un poco, es duro. Si eres supersticioso como yo, mucho más. De hecho, no cruzo ni las manos ni las piernas cuando está jugando Zaragoza, toco madera cuando alguien dice que va a ganar, toco madera cuando alguien dice que va a perder, levantando las manos. Un espectáculo digno de ver. Chaticos, cuando volvamos estaremos más cerca de primera. ¿Qué vamos a la salida del equipo de hotel? Jorge, es un día especial hoy, un día diferente. Ya no es porque seas zaragocista y tal, es que porque llevas viajando con ellos a todos los lados y hoy es un día difícil para la cabeza porque hoy es un día que el Real Zaragoza puede bajar a la segunda división. Esto es un sentimiento, es un sentimiento y la gente es del Zaragoza y entonces les da igual pasar frío, calor, lo que sea. Estamos aquí desde las 6 de la tarde, luego esta mañana yo llevo desde la 9 de la mañana siguiendo al equipo, entonces muchos de los chicos y chicas que están por aquí, pues lo ven si no están aquí, están en el estadio y si no, ¡buah! ¡Vamos, Naragota! ¡Vamos, campeón! ¿Esto es la fruta para los jugadores? Sí. Es que quizá les gusta el trátano, el plato. A ver si yo no me voy a poder pasar por la cena, joder. Vale, hijo del amo, no me voy a poder pasar. ¡Venga, te llamo cuando estemos llegando, me salen estos ya! ¡Vamos, eh, Capi! ¡Vamos, Angélico! Ander, ¿nos salvamos o no? Sí, seguro que sí. ¿Seguro? ¿Se lo podemos decir a la afición? ¡Seguro! Ahora qué, corriendo al campo. ¡Vamos! ¡Escopeteaos! Con el tiempo ya que llevo cuatro años siguiéndoles, pues a los que llevan tantos años, pues es que ya que no coges un amistad bastante fuerte. ¡Han animado ustedes al Zaragoza, como le ha pasado! ¡Hombre, claro! Es un equipo para nosotros simpático. Nosotros tuvimos muy buena experiencia con ellos en la final de Copa. ¡Vamos, Angélico! ¡Vamos, Angélico! Seis puntos salvados. ¡Opa! Viene mi hijo con él, pero hoy no puede venir él y vengo yo. ¿Y viene usted? Sí. Tenemos que ganar, no hay más remedio. ¿Seguro? Seguro, esto definitiva. ¿Qué le vas a decir tú al Zaragoza? ¿Cómo lo vas a animar? ¡A Opa! ¡Gol! ¡Gol, Zaragoza! Sí, el Zaragoza es el mejor, ¿eh? Le va a meter una marita al español que va a decir español. ¿De qué equipo sois? De la Almunia. ¿De la Almunia? Sí. ¿Y cómo va la Almunia? ¿Va como en Zaragoza o no? ¡No! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Al punto de ascender! ¡Al tercero! ¡A mí ya me ha dibujado! ¿Qué habéis comprado, chicas? Nada, no os comprobaba. Del revés. ¿La llevas del revés? Ahí va. ¿Cuántos ha costado? 12 euros. ¿Y hoy hace falta todo? Sí. ¿Todo es poco? Hola. Hola. De la Almunia Televisión. ¿Estás, chicas? ¿Estás, maquinón? ¿Estás? ¿Tienes o qué? Temblando. Acojonado. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Dale. Nacho, estás casi como en tu segunda casa, ¿no? ¿Como que en mi segunda casa? ¿Casi la primera? Sí. Va a ser más horas aquí que en mi casa. ¿Estás, Luisico? ¿Tú qué? ¿Arriba? Aquí mejor, sí. Tony Doblas, portero del Zaragoza. ¿Nervioso? Sí. Y hoy más que no podemos ayudar a los compañeros, pues un poco más jodido, pero bueno. Muchas gracias, suerte. ¿Tú también eres cámara? Yo también soy cámara. ¿Sí? Aquí amigo de Nacho. ¿Cómo se vive el partido? Pues hoy la verdad es que estoy intranquilo, ¿eh? Es que me siento como uno más, ¿eh? Hombre, porque es que no jugamos mucho, el estar o no estar. Con lo que trincas en el partido. Pero bueno, eso es lo que dicen por ahí con lo que trincas. Bueno, ¿a ti también es negocio esto o no? Hombre, mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trabajas para varias teles y tal. Si el Zaragoza está en segunda, ¿tú ganas menos dinero? Cero. Cero. Con el Zaragoza, cero. ¿Y si está en primera? Pues, dinero. Unos euricas, ¿no? Venga, va. Está la policía, abrimos, ¿vale? ¿Cuánto rato antes se abre en un partido como el de hoy? Una hora antes. Una horica, para que la gente vaya entrando, ¿no? ¿Eh? ¿Y se prevén altercados o no? No, de momento no. Abrimos las puertas y están los guardias curados, ¿vale? Hoy esperáis mucho jaleo. Al ser el último partido y lo que se juega en el Zaragoza, sí. ¿De qué es lo que más se consume? Esto a cola, pipas y cafés. El grande, campeón. Suelta, ¿vale? Muchas gracias. Dame la mano, Fran. ¿Cómo se presenta el partido? Esperemos que ganemos. No venimos habitualmente. No sé. No hemos colaborado mucho. Pero es importante también eso. ¿Y dónde os ponéis? Pues casi ni lo sé. Perdona. Nos ha costado 60 euros. Espero que ganemos el partido y merezca la pena ese dinero que hemos pagado. ¿Eres zaragocista desde pequeño? Sí. Me ha gustado mucho, lo que pasa que no vengo habitualmente. ¿Y eso se lo transmites a tu hijo? Lo intento, por lo menos. Vamos a ganar 2-0. ¿Cuánto? 2-0. 2-0. Nos conformaremos con 1-0. ¿Vas a sacar a tus chicos? Sí, vamos a sacar a tus chicos porque les hace mucha ilusión venir a Zaragoza. Y esperemos que este partido lo gane, que estamos convencidos que lo van a ganar. Significa todo. Lo primero porque ha nacido una familia de Zaragoza, que desde pequeñitos han sido socios de Zaragoza. Pues para ellos el Zaragoza lo llevan en el corazón y el lindo se los daban de memoria. ¿Qué tal? ¿Está nervioso el chico? Muy nervioso. A 100 metros del estadio municipal de la Romareda se encuentra la residencia Mazaruba. Vamos a ver cómo sus residentes están viviendo este partido. Atención al lanzamiento. ¿Socia del Zaragoza? ¿Cuántos años, Teo? Mi marido 50, desde que tengo la Romareda, yo un poco más tarde, me dicen. Se han jugado ya bastante bien. Llevamos 24 minutos de partido, pero aquí el marcador 0-0, Teo. El Zaragoza está dominando, pero parece que se caen mucho, no sé qué es lo que les pasa, que no entra. ¿Que no entra y es lo que tiene que entrar? Claro, porque si no, nos va a bajar, nos va a bajar. ¿Usted ha jugado al fútbol? Sí, árbitro también. ¿Ha sido árbitro? Sí. ¿Era de los que sacaban muchas tarjetas o no? Pues yo le voy a sacar hasta 10 tarjetas. Es una región a preferente. ¿Se acordaban mucho de la madre de uno? Hombre, eso en todos los campos. Vamos a ver, a ver si meten algún gol. Eso es. ¿Cómo la dejas pasar perfectamente, Gaby? Qué bien, Gaby. Pues por qué fuerza ahí. Parece que no tienen fuerza, parece que están agarrotados. Tenemos muchas ocasiones y las estamos desaprovechando, ¿eh? Lo ganaremos. El día del Madrid, la fita, la suerte que tuvo. Y ahora en esos dos partidos. Delantero sobre todo, que nos faltan. Sí. Trabaja usted aquí, en esta Residencia de Ancianos. Y tiene unas vistas espectaculares. Sí, hay aquí, sí. Medio campo. ¿De qué trabaja usted? De mantenimiento. ¿Usted no es de aquí, de dónde es? De Román. ¿Y sigue en Zaragoza usted? Sí, más o menos sí. Que va a ganar. Tiene que ganar, ¿no? Que va a ganar. ¿Cómo estás viendo el partido? Complicado, ¿eh? A ver si metemos pronto. Hombre, vamos a ganar, ¿o qué digo yo? 2-0. 2-0. Lo va a meter el hostillero, este paso. También vale, ¿no? Llega, 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 llega. A ver si corre a alguien por el centro. Venga, regatea, regatea. Un para, un para, un para. Qué buena, qué buena. Qué buena. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo llevamos el corazón? El corazón, muy agitado. ¿Sí? Sí. Porque con lo que vemos aquí, ya ves. Zaragoza me ha sobrado de calidad, estamos comentando. Sí. Noto un poco de ironía. El Tino con los fichajes estaba precisamente comentando que no se puede fichar mejor. Si baja segunda, ¿os daríais de baja? Es que el problema es que quizá no hubiese lugar a darnos de baja. ¡Cabrón! ¡Vamos, Gabi, va! ¡Va, va! ¡Qué bueno! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, vamos! María, estás llorando. Se te saltan las lágrimas. Madre mía, es que hay mucha necesidad de él. Si, está jugando el líder. Le estamos viendo con compromiso, lo mismo que le hemos visto durante toda la temporada. Bueno, a ver cómo acaba. Para ti no es trabajo esto solo, ¿no? No, no es solo trabajo. Es pasión, es mi vida, me ha gustado desde siempre. ¡Suerte! Gracias. ¡Ale! 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 La Virgen nos ha echado una mano y esta semana seguro que voy a ir a agradecerse. Muy contento, pero todavía queda una batalla. El sábado, domingo, viernes, no se pone contra el Levante. Espero ven Ciudad de Valencia llena de agroquistas. ¡Ale! 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 Para ir a la Romareda, que tenemos que ir a buscar las entradas. Lo he visto y se me pone la piel de gallina viendo lo de zaragocista. Nicolás es el socio antes de nacer. Tiene dos añicos y diez meses. Somos de Erla, de un pueblecito de las cinco villas. Mira que sanos, nos criamos y que fuertes. Abuelo, la camiseta de nieto. ¿También socio? Socio. Tengo el 766. Con el número 11. Esto me gusta ponérselo al crío, para que vea que no solo los grandes ganan. ¡Zaragoza! ¡Muy bien! Nos vamos a ver a mi abuelita, que tiene 92 años y es muy zaragocista también. Y siempre que voy a la Romareda, voy a darle un besito y le digo, abuela dame suerte. Y me da la bendición. ¡Señora Nadia! ¡Qué bien el vinito! ¡Venga! ¿Te da un regalito a la yaya? Venga, ábrelo a ver qué es. ¡Hola! ¡Qué chulo tío! ¡Paragoza! ¡Paragoza! Las cuatro generaciones de zaragocismo. 92, 72, 40 y 3. Me enfado y me voy a la cama. ¿Cuándo pierden? ¿Cuándo pierden? Cuando pierden, cuando ganan. ¿Y esta qué? Semos todos triunfadores. Unas veces se gana y otros se pierden. Muy bien, abuela. Así se habla. Te lo doy a comprarle una vela a la Virgen del Pilar para ponérsela hoy. Para que gane en Zaragoza. Bueno, Gólica, un beso. Por ahí viene el taxi, Nicolás. Levanta la mano. Para que no os pare. Ahí. El taxi más zaragocista que llevas, ¿no? Encantado. Pues el presidente de la Peña de la Copeta, de Zaragoza. Hostia, había oído hablar mucho de vosotros. Siempre. Muchos taxistas, ¿no? Muchos 160 abonados. ¿Vais a Valencia o qué? Pues sí. Ya casi tenemos lleno un autobús. Zaragoza nunca se ven. Hemos demostrado a España entera que somos una de las mejores aficiones y la Virgen del Pilar que no me falten. Nos vemos en Valencia. ¿Tienen las entradas o qué? Ya están ya. Este es el otro hijo. A las 8 y media de la mañana he venido. ¿La una será ya, por lo menos? La una en punto. Toda esta cola quiere entradas para estar en Valencia. Sí, pero no les vaya a dar. ¿Cuánto vale la entrada? 30 euros. Sí, la baratita. Y luego esto es para el viaje en autobús. Ya que es gratis, sí. No te vayas a segunda. No te vayas a segunda. Porque llora el corazón. Aquí os presento a la jefa de la casa, Silvia. Aquí a ver qué hacen estos campeones. Yo desde pequeña también he ido. O sea que esto sigue. Primero vamos a saludar a la Virgen, que está aquí. Y dile que nos dé suerte en Valencia. Mira, esas dos hemos encendido. Toma, yo otro eurito. Y las otras dos. ¿Vale? Estamos pidiendo que vayamos en Valencia el sábado. Por lo menos entre una nuestra. El otro día nos ayudó a la romanera contra el español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, juzановas! ¡Gracias! ¡Gracias!